Luego que el dirigente del sindicato de trabajadores del hospital regional Eliazar Guzmán Barrón lo denunciara por supuestamente estar favoreciendo al administrador contratando a sus familiares, el director Eduardo Guzmán Cueva negó estas acusaciones. Manifestó que el dirigente ha vertido estas declaraciones por represalias, ya que ha sido retirado de la jefatura de vigilancia. Por otra parte indicó que aún no se le ha comunicado nada sobre su cambio, pese a que el presidente del cuerpo médico de dicho nosocomio anunció que se ha enviado una terna de tres galenos a la Dirección Regional de Salud para que uno de ellos sea elegido como nuevo director. El gerente del desarrollo social de Guaraz ha mandado un comunicado que no va a haber cambios hasta el nuevo aviso. Porque el que anunció ha sido el presidente también del cuerpo médico, el señor Leandro Pérez, ha anunciado que se envió una terna allá para... Pero eso no se causa.